Comparte besitos en la boca Comparte besitos en la boca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Que ya con mi tiene va a enamorarme